¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo intento animar un poco esto, Em. No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así. Michael, voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Ah, esto es algo muy incómodo. Lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos adelante. ¿Ok? Matt. Entendido. En serio, no quiero cagarla. Genial. ¿Todo en orden? Así es. ¿Y ahora se van a besuquear? Oh, Dios mío, claro. Nos vamos a besuquear. Ah, no. En realidad lo que iba a hacer es checar el teleférico. Está bien. Nos vemos. Adiós. Está bien. Adiós. ¡Demonios! ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo todo el equipaje. Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam. Ok. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Olvidé que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes esperar. Casi llegamos. Es importante. Matt, por favor. Emily, no creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo. ¿Tú vas a protegerme de la oscuridad de afuera? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Aquí nadie nos va a robar. Matt, ¿estás bromeando? ¿No puedes dejarme sola ni siquiera cinco minutos? ¿Tampoco confías en mí? No pretendía decir eso. ¿Por qué nunca me escuchas? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento, Emily. Tan, solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, agarra todas nuestras cosas y ve al refugio tan rápido como puedas, ¿ok? Bien, como tú quieras. Gracias. Nos vemos ahí en cuanto encuentre a Sam. Nos vemos. ¡Ah! Guau, hola. Alguien se está poniendo muy cariñoso. Y no como de modo amigable. Deberían ver la fecha de caducidad de su relación. Disculpa, Ashley, no pretendí asustarte. ¡Ay, por Dios, Matt! Bueno, sí, quería asustarte, pero no asustarte, asustarte. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Vamos, ¿ya pasó? Oye, lo siento mucho, Ashley. No pasa nada, estoy bien, estoy bien. ¿Qué estás viendo? ¿Algo interesante en esa cosa? Déjame ver. No, es... está medio roto, no hay... no hay nada interesante, es solo que... ¿Qué? ¿En serio? Seguro que consigo ver a un oso comiéndose un zorro o algo por el estilo. No, en serio, Matt, no vale la pena que canses la vista. A mí me dio dolor de cabeza esta cosa, así que no veas, no... Está bien. Ah, claro, sí, tú lo dices. ¡Gracias! Te arrepentirás de eso Ponga las manos en alto donde pueda verlas Está rodeada ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente Que me va a llevar a la cárcel Yo, bueno, no lo sé si lo pones así ¡Eh! Genial Pásame, ¿lo sabes? ¿Dónde te escondes, jovencita? ¡Oye! ¡En el banco! ¡Eh! ¡Bam! ¡Shh! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ey, Mike! ¡Pum! ¡Chacalaca! Me atrapaste, ¿eh? ¿Está bien? Ok No te podrás esconder, Michael Conozco todos tus trucos ¡Oye! ¡Ah! ¡Esto es eso! Te voy a encontrar, ¿qué es? ¿Y luego qué? ¡Oh, oh! ¡Hasta ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, más! ¡Oh, vas a perder! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡Yo gané! ¿Así que me ganaste? Ah, yo creo que no Cuando me arrodille lo sabrás Ok, ok Vaya, vaya ¿Entonces soy la ganadora? Eres una digna rival, Jessica Reina de la bola de nieve Ok, eso suena un poco sucio ¿Mi lady? ¡Wow! Dije algo para luego, chico Tengo reservas ilimitadas Volvamos al refugio Sí Aunque todo esto es precioso Impresionante Digo, ¿podría pasarme aquí fuera toda la vida Siempre que estuviéramos besándonos tú y yo? ¿Sólo besándonos? Entre otras cosas Bueno, creo que moriríamos congelados entre esas otras cosas Sí Hola de nuevo Dime cómo te encuentras Bueno Confío en que hayas estado en la compañía de buenos amigos desde la última sesión En esta ocasión Vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad Agarra el libro Y pasa las páginas Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos Dime qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad Dime qué imagen de cada uno 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 Gracias por ver el video. 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 Oh, temo que nos quedamos sin tiempo, pero te prometo que hablaremos de nuevo muy pronto. ¿No les parece que esto es un poquito... Ay, vamos, se lo merece. ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. ¡Ay, Dios mío! ¡No, mierda! Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo, todo en honor de mis hermanas. Debo encontrar a Sam. ¡Guau! ¡Hola! Alguien se está poniendo muy cariñoso. Pues que me fui a su lugar junto a Josh. ¡Así nos conocimos! ¡Bum! El efecto mariposa. Siento como si esta montaña creciera cada vez que la subo. Ah, ¿sí? A mí me parece siempre igual. Sí, tú te criaste aquí. A ti te parecerá cada vez más pequeña. Supongo que sí. ¿Cuándo van a tener cobertura celular por aquí? Ya me estoy poniendo ansioso. Si te sobra un milloncito, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices, lo deje en la otra chamarra. ¡Ups! ¡Ey, amigos! ¿Algún problema para llegar? Ah, estaría bien tener unos botones, pero bueno. No se puede tener todo. Sí, fue muy fácil. Aunque da mala vibra. Es decir, es muy raro volver aquí. ¡Oigan, oigan! ¿Vamos a darle un poco de vida a esto o qué? Sí, amigo. ¿Entonces hay algo entre Matt y Emily? Eso parece. ¿Y qué piensa Mike de eso? Yo creo que Mike tiene las manos ocupadas ahora mismo. ¿Entiendes? ¡Mierda! ¡Puta cosa! ¿Congelado? Lógico. ¿No habrá otro modo de entrar? Hay millones de entradas y todas cerradas. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos abrir o algo así. Un momento, ¿acaso insinúas que forcemos la entrada? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el propietario. ¡Ey! No, si no te denuncio. Ah... ¡Ve tú adelante, amigo! Hola, Ash. Hola, Chris. Oye, ¿todo está bien? Sí. Salvo por el frío. Y por la mala vibra que me da este lugar. Se hace un poco raro estar aquí otra vez, ¿no? ¡Ve! Ashley estaba preciosa hoy, ¿verdad? Es una de esas chicas de belleza oculta Ahora solo pienso en quitarle el abrigo y hacerlo sobre la nieve, ¿sí? Sí, claro que sí ¿Cuándo la vas a llevar a la zona prohibida? ¿Cómo? Si eso pudiera pasar Vamos, amigo, pero si ya prácticamente se pasan la vida juntos Sí, bueno, pero porque somos amigos Escucha, amigo, mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas, ¿ves a algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más repleto de posibilidades eróticas? Ashley y tú, por fin solos Ya pusiste los cimientos, ya fuiste el caballero perfecto Ahora toca entrar a matar Quizás sea así Eres un cazador, amigo No tengas miedo ni piedad No sabrá ni lo que pasó Bien, bien, ya no entendí, carajo Entonces, ¿cómo pretendemos entrar en el refugio de mis padres? No dije que tuviera un plan Parecía que tenías un plan Más se vale darme algo, amigo Si no, a nuestras cuatro bellas amicelas se les va a congelar el trasero Y por experiencia, sé que si eso pasa, nadie tendrá sexo Todo se basa en saber romper el hielo Vaya, vaya, vaya Tenemos un cerebrito, muy buena ¡Vaya! 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 Estoy bien Debí haber prestado atención en clase de escalada ¿En gimnasia? Ya sabes, aquella de subir por la cuerda ¿Fui yo? No, no lo creo Ten, usa esto Oye, Chris, acabo de tener una gran idea ¿Sí? ¿En serio? Bien, cuéntamela Ok, escucha Estoy bastante seguro de que dejé desodorante en alguno de los baños Si lo usamos con el mechero No, no te entiendo ¿De qué nos sirve un desodorante? Es un spray en lata Ah, sí, ya lo entiendo Lanza llamas Justo como los de los soldaditos Sí, los que derretimos Solo apunta con el spray al mechero Y fush Adiós, hielito Exacto Bien, ya lo tienes Yo voy a arreglar un par de cosas ¿Tienes ganas de una cacería en la oscuridad? No, pero lo haré Buena suerte, peregrino Buena suerte, peregrino Genial ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Hola, Cris, muy gracioso ¿Cómo sabías que era yo? No deberías estar abriendo la cerradura o algo así Ya voy No deberías estar abriendo la cerradura o algo así Ya voy Hasta se Un nuevo mensaje Mensaje nuevo Hola señora Washington Soy el sargento T.I.T. nuevo Le tengo malas noticias Revisamos los archivos del caso Y no hay nada que podamos hacer Es libre No estamos autorizados para restringir sus movimientos Sé que no es lo que quería oír Pero llámeme si desea saber más detalles Fin de mensajes Ok No hay mensajes No hay mensajes No hay mensajes No hay mensajes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de...! ¿Qué carajo fue...? ¡Perfecto! ¡Se nos congela el culo aquí afuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habrá una nueva función cada día! ¡Diablos! ¡Carajo! ¡Qué susto me dio! ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Era, no sé, como un oso, un tigre o algo así ¡Oh! ¡Pero si es solo un adorable glotón! ¿Adorable? Tranquilo, amigo. Pronto crecerás y serás grande ¡Hogar, dulce, hogar! Yo no lo definiría como dulce ¡Ay, Dios! ¡Qué gusto da estar adentro! Y eso que también hace mucho frío aquí Encenderé la chimenea Todo parece seguir más o menos igual No viene mucha gente ¿Ni siquiera cuándo estuvo la policía aquí? No, no ha pasado gran cosa últimamente ¿No? ¿Qué pasa, fiesteros? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! Hola, amigo. Ponte cómodo, amigo. ¿Lo haré? ¡Ay, por Dios! ¡Eso es asqueroso! ¿Pretendes tragarte toda su cara? ¡Emilie! ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño ¿Disculpa? ¿Dijiste algo? ¿Ah, no me oíste? ¿Tus orejas de zorra están muy peludas? Parece que alguien le irrita no haber sido elegida Sí, es como un desfile de vacas al matadero ¡Felicidades! ¡Eres la vaca mayor! ¡Eso arde! ¡Llamó vaca a la reina del baile! ¡Emilie, vámonos! ¡Cállate, Matt! ¡Tú no te metas, baboso! ¡Ey, cuidado! ¡Oh, tú eres la única que puede usarlo! ¡Nadie más puede usar tus juguetes! ¡Qué zorra eres! ¡Como sea! No me importa un carajo lo que pienses Al menos yo puedo pensar ¡Sucum laude, zorra! Recuérdalo cuando estés ligando para que te den trabajo ¿Quién necesita un buen promedio cuando tienes talentos naturales que explotar? ¡Ay, por favor! Tú podrías comprar mi pan viejo con ese culo promiscuo ¿En serio? ¿Acaso crees que me ofende? Esa zorra se metió crack o algo ¡Emilie, detente! No tiene sentido No hay razón para seguir peleando ¡Sí! Dime, ¿por qué quieres pelearte por tu exnovio, ah? ¡Basta! No vinimos aquí para esto Esto no nos ayuda No es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni diez minutos, quizá deberíamos tomarnos un descanso Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí, sí, bien ¿Me acompañas? Vámonos lejos de esta sombra Es por ese camino Al fin se acabó Sí Oye, Josh, ¿encendemos el fuego? ¿Dónde está mi bolso? ¿Dónde está mi bolso? ¿Ah? Mi bolso, el, el bolso con los diseños rosas, el que compré en rodeo Matt, ¿me oyes? ¡Ay, Dios mío! ¿No te acuerdas? Junto a la zapatería italiana, donde compré los tacones y tú tiraste un estante mientras babeabas por la chica del mostrador Ah, bueno, ella preguntó por mi chamarra Claro, porque le interesaba mucho tu chamarra de diseñador famoso ¿Por qué odias mi chamarra? Matt, necesito mi bolso ¡Ay, por Dios, Emily! Quizá lo olvidaste ¿En serio crees que olvidaría mi bolso? Bueno, yo... ¿En serio? Supongo que no La habrás dejado abajo en la estación del teleférico ¡Vamos, cielo! Volveremos pronto ¿Luego podremos calentarnos? Nos calentaremos mucho Ok Ok, vamos Ok, iré a darme un baño Exiliados Exiliados Por mi está bien ¿Qué tan lejos está la cabaña esa? Esta cabaña es el más romántico y acogedor refugio de amor que te puedas imaginar Si lo encontramos Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas y tal vez tengas suerte ¡Ey, estrellas porno! ¡Necesitarán esto! ¿Estrella porno? Pagaría por verte ¡Qué asco! Disculpen por echarlos así antes No pasa nada Estoy seguro de que sabrán cómo entretenerse Ajá ¿Qué te diviertas con la chusma? ¡Puf! ¡Puf! ¡Ah! Casi lo olvido Tienen que encender el generador para ver por dónde van Está oscuro por ahí Bien Recibido Josh estaba coqueteando conmigo Ok ¿Quieres que se una a nosotros? ¡Oh! Ocho labios cálidos Una foto Muy bien, me leíste la mente Ok ¡Ay, Dios mío! ¡Es perfecta! ¡Somos la mejor pareja del mundo! ¡Vaya! Deberías ser modelo Ten la cámara a mano Y quizá te deje empezar mi portafolio de fotos En la cabaña Ok Apuntado ¡Qué frío hace aquí afuera! Eso es algo a lo que puedo poner remedio ¿Qué se supone que vas a hacer? Ah, se me ocurren varias cosas Parece que este sitio ya no recibe mucho cariño Es una pena Pero ya esta Unificado 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 Y Es un propósito Unificado Unificado